Empezar parkour desde cero puede ser a la vez emocionante y desafiante. Aquí hay 31 consejos que te ayudarán a comenzar tu viaje en parkour y progresar desde un nivel principiante. Consejo número 1. Comprende la filosofía. El parkour no se trata solo de movimiento, es una mentalidad. Investiga profundamente acerca del parkour y adopta su filosofía de superar obstáculos con eficiencia y creatividad. Empieza lentamente. Comienza con movimientos básicos como saltar, aterrizar y rodar. Concéntrate en la forma y la seguridad antes de intentar movimientos avanzados. Calentamiento. Hay que hacer un buen calentamiento antes de entrenar. Siempre calienta tu cuerpo antes de practicar parkour para prevenir lesiones. Incluye estiramientos dinámicos y ejercicios cardiovasculares ligeros. Consejo número 4. Domina los movimientos básicos. Aprende movimientos fundamentales como el salto de precisión y desplaces, como por ejemplo el salto del gato o el pasavallas. Y también aprende técnicas de escalada. Encuentra un mentor. Busca orientación de profesionales experimentados o únete a una comunidad de parkour. Aprender de los demás puede garantizar tu progreso y garantizar la seguridad. Practica el equilibrio. Desarrolla el equilibrio caminando por rieles o vigas estrechas. O camina por el bordito de la banqueta. Esto mejorará la propriocepción y la estabilidad. También esto mejorará tu equilibrio y tu balance. Y estas son cosas cruciales para el parkour. Consejo número 7. Desarrolla fuerza. Fortalece tus músculos, particularmente la parte del abdomen, las piernas y la parte superior de tu cuerpo. Esto para utilizar tu cuerpo y poderte apoyar haciendo los movimientos de parkour. Incorpora ejercicios de peso corporal, como sentadillas, flexiones y dominadas. Trabaja la flexibilidad. La flexibilidad mejora tu rango de movimiento y agilidad. Incorpora estiramientos dirigidos a los principales grupos de músculos, especialmente las piernas y la cadera. Concéntrate en la técnica de aterrizaje. Practica la técnica adecuada de aterrizaje para absorber el impacto y prevenir lesiones. Dobla las rodillas al aterrizar y rueda si es necesario. Consejo número 10. Progresa gradualmente. No te apresures a realizar movimientos avanzados. Progresa gradualmente a medida que vas agarrando confianza y habilidad con cada sesión de entrenamiento. Estudia la seguridad. Comprende los riesgos potenciales. Y de tener la posibilidad, entrena en entornos seguros. Siempre evalúa tu entorno antes de realizar cualquier movimiento. No sabes que puede haber sorpresa de los perros. Ya pa' qué te cuento. Mantente consistente. La constancia es la clave para mejorar. Dedica sesiones de entrenamiento regulares para perfeccionar tus habilidades y desarrollar tu memoria muscular. Visualizar movimientos. El ensayo mental puede mejorar el aprendizaje. Visualízate realizando con éxito los movimientos de parkour antes de intentarlos físicamente. Aprende a caer de forma segura. Los accidentes ocurren, así que aprende a caer de forma segura para minimizar el riesgo de lesiones. Practica técnicas de rodadas para disprezar el impacto. Consejo número 15. Experimenta con obstáculos. Aborda los obstáculos de forma creativa y experimenta diferentes formas de sortearlos. Y no tengas miedo de probar nuevas técnicas. Mantente relajado. La tensión dificulta los movimientos fluidos. Mantente relajado mientras practicas parkour. Esto te ayudará a moverte de manera más eficiente y prevendrá la tensión muscular. Graba tu progreso. Documenta tus sesiones de entrenamiento. Esto para realizar un seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. El análisis de videos puede ayudar a identificar áreas en donde puedes mejorar. Desarrolla conciencia aérea. Presta atención a tu entorno y desarrolla la conciencia aérea. Conciencia espacial. De dónde estás en todo momento. Tu espacio. Por consecuencia, esto te ayudará a anticipar los obstáculos y planificar tus movimientos. Toma días de descanso. Permite que tu cuerpo descanse y se recupere. Esto para evitar el agotamiento y las lesiones. Escucha a tu cuerpo y evita el sobreentrenamiento. Consejo número 20. Aprende las rodadas de parkour. Domina las diferentes rodadas de parkour. Ejemplo, la rodada de hombro hacia adelante, la rodada hacia atrás o incluso la rodada de lado. Esto para dispersar el impacto y mantener el impulso del aterrizaje. Practica los saltos de precisión. Los saltos de precisión implican aterrizar con precisión en un objetivo. Comienza con saltos de baja altura y aumenta gradualmente el desafío a medida que mejoras. Estudia videos de parkour. Mira tutoriales y videos de practicantes experimentados para aprender nuevas técnicas y obtener inspiración para tu entrenamiento. Explora diferentes entornos. Entrenan diferentes entornos para adaptarte a diferentes obstáculos y desafíos. Las áreas urbanas, los paisajes naturales e incluso las instalaciones interiores de parkour ofrecen diversas oportunidades de capacitación. Desarrolla fuerza de agarre. La fuerza de agarre es esencial para escalar y atravesar obstáculos. Incorpora ejercicios como colgarte de las barras o hacer flexiones con las yemas de los dedos para mejorar la fuerza de agarre. Y así poder aprender movimientos de parkour como saltos de brazo y grimpeos. Consejo número 25. Mantente paciente. Se necesita tiempo para dominar el parkour. Ten paciencia contigo mismo y celebra las pequeñas victorias en el camino. Practica movimientos fluidos. Intenta realizar movimientos suaves y eficientes en lugar de centrarte únicamente en la velocidad o la altura. La fluidez mejora tu técnica y conserva energía. Involucra los músculos centrales. Mantén un núcleo fuerte durante los movimientos de parkour para mejorar la estabilidad y el control. Involucra tus músculos abdominales para sostener tu cuerpo durante los saltos y aterrizajes. Establece metas realistas. Establece metas alcanzables para mantenerte motivado. Divide los objetivos más importantes en hitos más pequeños. Esto para realizar un seguimiento más eficaz de tu progreso. Acepta el fracaso. El fracaso es una parte natural del aprendizaje. No te desanimes por los contratiempos, caídas y fracasos. En su lugar, utilízalos como oportunidades de aprendizaje para mejorar. Si te caes, levántate. Este es el consejo número 30. Mantente seguro. Prioriza la seguridad en todo momento. Conoce tus límites y evita tomar riesgos innecesarios que puedan llevar a provocar lesiones. Y si te lesionas, no intentes seguir solo por ego. Date un descanso para regresar con todo. Siempre mantente seguro. Y hemos llegado. Consejo número 31. Diviértete. Sobre todo, disfruta tu proceso de aprender parkour. Es un viaje gratificante que fomenta la superación personal, la creatividad y la actitud física. La diversión es parte fundamental del parkour. ¿De qué sirve hacer algo si no lo disfrutamos? Si no nos divertimos. Entrenarse en diversión no nos llevará a un progreso constante. Y puede hacer que nos alejemos de la disciplina. Así que sin importar que pase, mira el lado positivo de tu entrenamiento y diviértete. Si estos consejos te han gustado y te han ayudado, déjamelo saber en los comentarios, comparte este video y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!